Vamos a trabajar muchísimo por la pensión proporcional. Eso quiere decir que personas que ya llegaron a la edad de pensión y no han cotizado el número de semanas suficientes, estas pueden recibir una mesada proporcional a lo que cotizaron. No queremos que les devuelvan sus aportes, y con esto no estamos socavando el sistema pensional de este país, sino que le estamos dando dignidad al adulto mayor. Queremos que ellos reciban no un subsidio, sino una mesada pensional que les permita vivir con dignidad. Vamos a trabajar mucho por buscar fórmulas para incrementar ese paupérrimo salario mínimo que hoy tienen los colombianos. Una de ellas es 4% se le cotizan a las cajas de compensación. Estamos proponiendo que no le coticemos el 4%, que le coticemos el 3% y que ese 1% adicional les sea agregado al valor del salario de los colombianos, que no hace mal gravosa la situación de los empresarios, pero que sí empezamos ya a dar un camino para derrotar la pobreza extrema. Tiene que empezar usted por convencer a los lobistas de las cajas de compensación familiar. Vamos a hacer un trabajo muy grande. Todos me conocen como un hombre de gran control político, de gran debate, un hombre que no me arrodillo ante el poder, que fácil no me vencen con un micrófono. Vamos a hacer una lucha importante. Por eso yo le pido a todos los antioqueños que voten por la C y el 112 para que podamos hacer de estas propuestas realidades de ley. ¿Y una propuesta como esta es la que le va a permitir ser la votación mayor del Partido Conservador aquí en Antioquia? Propuestas como estas y sobre todo la historia. Yo he hecho los debates más importantes de la historia de Antioquia en los últimos 15 años. Yo hice el debate 0001 de la parapolítica en el departamento. Eso no se le puede olvidar a nadie. Hoy tiene toda la vigencia. Yo hice el primer debate a las convivir en el departamento de Antioquia. Yo le manifesté al presidente Uribe que lo que él veía con muy buenos ojos, mañana le iba a sacar los ojos a él mismo. ¿O sea cuando era gobernador? Sí, señores, me lo reconoce. ¿Entonces usted es definitivamente una persona a la que se le haya reconocido como a nivel nacional? ¿Se le reconoce por ejemplo a Petro que se haya destapado la de la parapolítica? Yo no me quiero parecer a Petro, pero sí quiero ser muy claro que vi que fui profeta de esta situación tan complicada que en ese momento se veía como una solución, pero cuando el Estado delinque se destipifica el delito. El Estado no puede patrocinar jamás esas situaciones tan delicadas. Luego se volvieron delincuentes y empezaron a acompañar a los políticos que con una voluntad muy pequeña se dejaron intimidar por ellos y terminaron siendo ellos los grandes electores. Eso se podía leer, eso se podía ver. No había que ser un pitonizo para darse cuenta que eso le iba a hacer mucho daño a la política. Igual que el narcotráfico. Hoy vemos que el narcotráfico aún permea la política y las decisiones del Congreso. Hay que luchar mucho para que este próximo 14 de marzo esas costumbres sean erradicadas de la casa de la democracia de este país.